Quiero una frase, recorrer en el reto, como ando yo malo. Reo, dame ya tu, sello, te amo aquí, amo. Ver las más buenas, que mueres fuerte, lluvia en la rica. Ver las más buenas, que mueres fuerte, lluvia en la rica, lluvia en la rica, lluvia en la rica, lluvia en la rica. Ver las más buenas, que mueres fuerte, lluvia en la rica, lluvia en la rica, lluvia en la rica, lluvia en la rica. Ver las más buenas, que mueres fuerte, lluvia en la rica, lluvia en la rica, lluvia en la rica, lluvia en la rica.